hola este es otro de mis vídeos de mis experiencias con drogas y hoy hablaré de la cocaína empezaré como siempre diciendo que yo no incito a nadie a consumir drogas que cada uno haga lo que quiera con su vida y yo sólo hablo de mis experiencias tampoco pretendo hacer con este vídeo un tutorial ni nada parecido yo probé la cocaína después de haber probado otros estimulantes y también de haberme metido rayas de unas cuantas otras cosas y cuando me metí cocaína por primera vez pero entraba eso que es una maravilla el otro a las otras cosas que me he metido por la nariz pican ahí de mala manera desagradables y eso no es agradable bueno qué pasa que yo también venía de haber probado el speed y la anfetamina y para mí un estimulante era un poquito más movidito y la cocaína bueno sí un poquito de movidito vale sí pero y que más que más pues nada que media hora tienes que meter otra raya bueno otra raya que tampoco es que me ponga ahí como a mil porque el speed de la anfetamina es unas seis veces más fuerte que la cocaína entonces yo estaba acostumbrado a estar muy 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 acelerado y era un poco más y encima se te baja media hora y si no te metes más de trabajo tienes que estar metiendo cada media hora una brasa y encima un precio desorbitado entonces a mí la cocaína es una droga que no me interesa mucho porque los estimulantes no son las drogas que a nivel de desarrollo personal o investigación de algún tipo hacia adentro hacia afuera no me son particularmente interesantes me generan paranoia me produce muchas veces problemas de estómago la cocaína menos y y ya una cosa de un precio semejante yo si fuera una cosa que te metes una raya y yo te tomas algo igual es que nunca me había planteado esto ni siquiera me había pensado que esto podría existir ni no es aquella que se drogas que son muy interesantes como el para mí como el lsd o el incluso el mma o el acetamin o así pues igual pagaría mucho por eso por suerte no tienes que hacerlo por nosotros lo que cuesta más es esto que me gusta menos entonces como es algo que cuesta mucho y que para mí tiene un interés relativamente limitado pues no la consumo prácticamente la consumido la comprado unas 34 veces y la consumido unas 10 veces y no me dice mucho la verdad me pone me pone un poquito acelerado me pone más sociable me no sé si hablo más de lo que suelo hablar porque es difícil y si un poco más con la autoestima un poquito mejor pero bueno no me pongo como se pone mucha gente que eso del autoestima ya es que se le sube tanto que se creen ahí la hostia me genera algo de paranoia como todos los estimulantes pero no tan grave como el speed hablaré en otro momento del metilfenidato también que es otro estimulante que por cierto es legal y comparado a la coca en ciertos aspectos y mucho más barato y yo creo que sería un poco bocazas el seguir aquí dándolas de experto en la coca cuando no tenga ni puñetera idea de la coca excepto ver colegas que acaban hechos una mierda y en psiquiátricos y que mucha gente acaba en la ruina por haberse gastado toda la pasta en eso y también decir quizás que los jóvenes se toman muy a la ligera y se piensan que es como fumar porros porque también la propaganda del ministerio de sanidad te lo mete todo en el mismo saco y te dice porros y cocaína es muy malo todo y el chavalito que coge fumar porros y de precios y tampoco es para tanto hombre trae cocaína pues si eso sí que era para tanto mira quien te ha engañado el ministerio de sanidad es el culpable de tu adicción y de tu malestar y de tu muerte pero creo que mucha de la gente que ve este vídeo es bastante más experta que yo en cocaína y yo solo hablo de mi experiencia mi experiencia es limitada la cocaína no es que no me guste pero la relación precio precio en relación a lo que obtengo lo que es lo que saca ya de esa sustancia no me compensa en absoluto y además el daño a la salud es considerable me entonces como algo a tomar con frecuencia tampoco me parece una buena idea en mi caso por lo menos nada más que decir muchas gracias por vuestra atención nos vemos en el siguiente vídeo espero que tenga un poquito más que decir